Bueno tío, si no quieres entenderlo ya sabes Préstame un sueño y una puerta para escaparme Quiero ser dueño de un pedacito de cielo No me hacen falta a las paras y huir solo un momento Y las ganas de huir, y las ganas de huir Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera Hasta tu colchón Son curvas de locas carreteras Que hacen que pierda la cabeza y que colocó Se me perdieron del tiempo todas las agujas De flor en flor, flotando como una burbuja Si sale el sol, hoy bailaré como una fiera Si sale el sol, no puedo controlar las piernas No puedo controlar las piernas Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera Hasta tu colchón Son curvas de locas carreteras Que hacen que pierda la cabeza y que colocó Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera Hasta tu colchón Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera Hasta tu colchón Son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que colocó Son arrebatos de primavera que se me van por la escalera hasta tu cohesión, son curvas de locas carreteras que hacen que pierda la cabeza y que colocan. Gracias por ver el video.